Música Vamos a llevar a cabo la posesión de nuestros nuevos directivos En primer lugar, nuestro nuevo vicerector académico, profesor Harold Córdoba Egresado de nuestra universidad, tanto digamos en toda su trayectoria académica Ha sido muy importante desde el aula, desde la dirección del departamento de sociales La decanatura de la facultad de humanidades Música Creo que en el inmediato debemos atender todo el proceso de renovación de la acreditación de carácter institucional Recientemente fue radicado el informe y tendremos la visita a inicios del año 2020 Pero ahí se derivan otros que están relacionados con la acreditación también de los programas de pregrado y posgrado de la universidad Música También nosotros contamos con un nuevo estatuto académico que ya data pues del año 2018 Que nos permite trabajar sobre múltiples aspectos y que deben estar contenidos en todos los procesos de renovación curricular Tanto de los programas de pregrado como los programas de posgrado El análisis, el estudio, el fortalecimiento de los procesos, los ajustes curriculares son absolutamente necesarios Y eso a lo largo de estos años, la implementación de ese estatuto seguramente será una labor muy importante dentro de la vicerrectoría académica Música Todo lo que podamos hacer por mejorar el respeto dentro de la universidad en relación con ese tema Con toda la comunidad es un aspecto también central que seguramente tenemos que hacer No solamente como vicerrectoría sino con las otras instancias que tenemos La profesora Isabel González Terrero, ella es profesora de planta de la universidad De la facultad de educación, doctora Con una trayectoria investigativa muy importante y venía estando al frente de la subdirección de gestión y proyectos Por esta razón vamos a posicionarla como la nueva vicerrectora de gestión universitaria La vicerrectoría de gestión universitaria tiene dos grandes misiones dentro de sí La investigación que está a cargo del centro de investigaciones de la universidad, el CIU Y la misión de gestión y proyección social que está a cargo de la SAE Bueno y hay otras dependencias que contribuyen a la investigación, a la gestión social y a la docencia Entonces lo que se busca con esta dinámica que comenzamos hoy es posicionar estos elementos dentro de la universidad Es posicionar estas diferentes dependencias dentro de la universidad La vicerrectoría de gestión universitaria es la que contribuye a que lleguen recursos propios Para poder invertirlos en la misionalidad de la universidad que es la formación de profesores para el país Entonces se va a seguir fortaleciendo ello desde los convenios, desde los proyectos de investigación, desde las asesorías Para lograr conseguir recursos pero no solamente conseguir recursos sino posicionar la universidad a nivel nacional Se está llegando a las regiones más apartadas del país para trabajar con normales superiores, para trabajar con maestros, para trabajar con escuelas Entonces lo que queremos es que la universidad sea, digamos, un lugar que se expande a nivel nacional desde estos proyectos que la universidad viene realizando El profesor Alexis Vladimir Pinilla, profesor de la Facultad de Humanidades, doctor en educación de nuestra universidad Hemos valorado su trayectoria académica, su compromiso, su firmeza en sus posturas Y entonces por esa razón procedemos a la posesión respectiva Nuestros todos los directivos